En la sesión de hoy tendremos a un grupo de cuatro músicos que se reunieron con el propósito de resaltar la música tradicional colombiana, con ustedes el grupo Orígenes. Allá, allá en la montaña, allá cerquita del río, nació en noches de luna bajo las estrellas. Tu querer y el mío, allá, allá en la montaña, allá cerquita del río, nació en noches de luna bajo las estrellas. Los montaños, rumor, rumor de mi río, se fue, se fue una mañana y lloro por su desvío. Música 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 Humilde fue el dulce Jesús Nazareno, cubierto de llacas, de fe y de tristeza. Música 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 Bueno, ahora les vamos a regalar una danza que se llama Mi Cabaña, de Emilio Murillo Chapul, con letra de Julio Flores. Música 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 Ven, a mi pobre cabaña, que te llora y te extraña, cuando faltas allí. Música Música Ven, que te espera la hamaca, y las flores de albahaca, no perfuman sin ti. Música Música Ven, pues, mi amor, que triste estoy, sin ti no hay sol, sin sol no hay luz, sin luz no hay fe, sin fe no hay Dios. El trapiche se queja, la manada se aleja cuando se oculta el sol. El trapiche se queja, la manada se aleja cuando se oculta el sol. El trapiche se queja, la manada se aleja cuando se oculta el sol. Triste estoy, sin ti no hay sol, sin sol no hay luz. Sin luz no hay fin, sin fe no hay Dios. El trapiche se queja, la manada se aleja cuando se oculta el sol. Bueno, ahora seguimos con otro aire diferente. Vamos a terminar con María de Madrugada. Este es un bambuco de María Isabel Saavedra. Tengo nostalgia de ti. Me falta tu risa, tu entrega total y no encuentro a alguien que me haya querido más. Voy a llenarte tu voz, el silencio de mi habitación. Tu ser se me ha prendido, como hierro encendido. Amor como tu amor no he conocido. María del alma mía, María de madrugada, María de viento, sombra, sol y cascada. María del alma mía, María de madrugada, María de madrugada, María de madrugada. Hoy que sé lo que soy Más y más necesito de ti Solo entre tus brazos me he sentido a salvo De esta vida que me ha dado tanto No lloraré si no estás Si te encuentro siempre en mi soledad Tus ojos untados de melancolía Serás para siempre mi María María del alma mía María de madrugada María de viento, sombra azul y cascada María te estoy queriendo No importa si ahora me faltas Porque estás en cada nota de mi garganta María del alma mía María de madrugada María de viento, sombra azul y cascada María te estoy queriendo No importa si ahora me faltas Porque estás en cada nota de mi garganta Porque estás en cada nota de mi garganta Porque estás en cada nota de mi garganta Muchas gracias a quienes están allí Detrás de pantalla Escuchándonos Por haber pasado este rato De música tradicional colombiana Con nosotros Y nos vemos en cada nota de mi garganta Y nos vemos en cada nota de mi garganta Que estás en cada nota de mi garganta